Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Beren y Jalil están en el mismo proyecto. Una crisis estalló entre Sila y Beren. Estamos aquí con noticias de última hora sobre Sila Turcoglu y Alpnavrus. Detalles sobre el nuevo proyecto de Jalil Ibrahim Yenhan comenzaron a llegar ante nosotros. Prepárense. Jalil Ibrahim Yenhan está casi subiendo de clase. El nuevo proyecto de Jalil Ibrahim Yenhan hará un sonido increíble. Otra noticia es sobre Sila Turcoglu y su íntimo amigo Berendemir Kaya. Berendemir Kaya, que dejó de seguir a Sila Turcoglu en su cuenta de Instagram, hizo la esperada declaración al respecto. Para conocer los detalles de la noticia, mira nuestro video hasta el final. No olvides darle like y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que estamos haciendo un gran esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por vuestro apoyo. Os queremos, pasemos a los detalles de la noticia. Instagram ha estado bajo una intensa amenaza de virus en los últimos días. Hay muchas restricciones en las cuentas. Algunas cuentas de personas famosas se eliminan. Puedes ver que no sigues a algunos de tus amigos en tu lista de contactos. Otra persona que experimentó esta situación es Berendemir Kaya. Berendemir Kaya, que salió del rival de su íntima amiga Slaturkoglu, explicó que esto se debió a Instagram, y que no tomó tal medida, y comenzó a seguir de nuevo a Slaturkoglu. Continúa siguiéndonos para conocer la actualidad de la revista. Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino.